La polémica historia que desató un vídeo íntimo del ex-futbolista Roberto Alves Ságue sigue dando de qué hablar pues ahora ronda el rumor de reconciliación con Paola Rojas. En redes se han dado a la tarea de atar cada publicación que ambos conductores realizaron en sus perfiles y se habla que tanto Paola como Ságue pasaron los primeros días de agosto en Croacia. Entérate, arrepentido. Así regresa Tonio Esquinka a la radio, emite fuertes declaraciones. Algunas revistas de espectáculos han afirmado que Ságue estaba en Croacia pues lanzó un vídeo comportando una ciudadera deportiva aunque la han confundido con la que le pertenece a Rusia. Sin embargo, hay otra versión que dice que lo grabó en un hotel de aquel país. Pero la que siga casi no en Croacia es su esposa. Luego de pasear por Oaxaca, decidió viajar con sus amigas a disfrutar del país subcampeón del mundo y olvidarse un poco del mundo. Ahora lee, Julián Quil se reencuentra con Mario Ridesosa. Ninguno de los dos ha emitido algún mensaje ante estos rumores pues se han dedicado a seguir su rutina laborales. Se dijo hace unos meses que Paola ya preparaba los papeles del divorcio por ese vídeo en el que Ságue presume su cuerpo y donde incluso afectó a otra periodista, la conductora de ESPN Paulina García. ¡Gracias!